Digo, ¿qué es la billarda? No se juega con la billarda cuando era un chiquito. ¿Y cómo se juega? Con miedo a un palito. Tiene otro y me dice, ¿y la billarda no la tenés? Más de 80, ¿eh? Y le digo, no. Vino uno y me lo agarro y me lo trajo. Me dice, esto es una billarda. Vos lo ponías así. Y yo qué sé, creo que le pegaban ahí. Cuando salta, le pega. Mirá con lo que jugaban los pibes antes. Llevamos el juego. No, pero bueno. Es hartísimo el que es.